Alejandro, ¿qué nos has traído hoy? Pues una cosa que no sé cómo se llama. Ah, ¿la canción? ¿Que no sabes cómo se llama? Pues a ver, encéñalo porque yo quiero aprenderlo en casa, a ver cómo sería. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Muy bien, tira adiós. Adiós. Muy bien, Alejandro.